Música Como institución nosotros estamos muy interesados en desarrollar otro tipo de actividades para el público, por eso la exposición, plantear este punto de vista de Guayasamín, de la figura humana, nos gusta mucho porque les puede ayudar al público para que entienda mucho más la pintura de Guayasamín, el enfoque que él tenía, el planteamiento que él tenía del cuerpo humano para expresar un mensaje que va mucho más allá de la figura del desnudo, sino un mensaje de humanidad. Y también estamos muy contentos porque los comentarios de las personas, estamos dándonos cuenta de que llegamos con ese mensaje, tenemos una actividad además muy entretenida, las personas salen aquí con un dibujito y tenemos en realidad una muy buena respuesta con esa actividad. Esta exposición recoge dibujos de Osvaldo Guayasamín, pinturas de caballete y esculturas sobre su estudio de la figura humana, su planteamiento de la figura humana en su obra. Tenemos obra de la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, donde vemos esos primeros trazos que nos van mostrando cómo él va delineando su pintura, después vemos la pintura de sus periodos, tanto Guacañán, la Edad de la Ira y la Ternura, donde vemos cómo esos trazos van cambiando y van delimitando de acuerdo a la época lo que él nos quería mostrar. La desnudez de la extrema pobreza, por ejemplo, está muy presente también en su pintura. Y después tenemos algo del desnudo un poco más erótico, si se podría decir, de desnudos femeninos, de desnudos de pareja, pero siempre vemos los rostros de Guayasamín también con mucha ternura. En el desnudo, sobre todo en el último periodo, hay unos rostros muy lindos en su obra. Estamos muy contentos porque hemos tenido muy buenos comentarios, también estamos haciendo un seguimiento de la gente que visita, preguntándole qué le parece la exposición y salen muy contentos. Haciendo un cálculo, aproximadamente unas 2.000 personas han visitado la exposición. Va a estar abierta hasta el día 3 de julio, hasta el domingo 3 de julio de este año. Guayasamín. Guayasamín.